Debido al auge automotriz en México, la empresa Sumo en Apodaca duplicará su capacidad de producción para fines de este año y para mediados del 2014 tiene planes de abrir una segunda nave a un lado de la que actualmente tienen. De acuerdo con Emilio G, gerente de recursos humanos de la compañía canadiense, esto se debe a la creciente demanda que tienen por parte de sus clientes como Takata, que son proveedores de diferentes armadoras en el país. Instalada en el Parque Industrial El Sabinal en el municipio de Apodaca, Sumo de México produce componentes automotrices como líneas de combustibles y bases para los asientos, en su mayoría con acero que van dentro de otras piezas que producen sus clientes como Takata. Esta planta es la única que la empresa tiene fuera de Canadá y en la que tienen planes de corto y mediano plazo para seguir expandiéndose. Por ejemplo, en este año ya elevaron un 25% su producción, pero la meta es duplicarla para el cierre del 2013. Pues yo creo que de arranque un 25%. Bueno, esperamos que a final de año tengamos ya el doble de la capacidad. Estamos pensando en alrededor de unos 20 empleados más. Los procesos son automatizados, entonces el volumen de maquinaria es grande, pero la gente no tanto. Seguimos trabajando con estándares de calidad, buscar nuevos negocios y implementar mejores sistemas de producción. G.I. refirió que Sumo llegó a Nuevo León hace seis años y desde entonces la planta ha venido desarrollándose. Cuando arrancó operaciones, había una plantilla de 15 personas. Era una operación pequeña que actualmente tiene 120 personas y para el cierre de este año esperan tener otras 50 más. Para incrementar su producción, ampliaron en un 45% el espacio que actualmente tienen en su planta de Apodaca. Sin embargo, de acuerdo con G.I., esta será insuficiente para cubrir las necesidades de sus clientes. Por esta razón, tienen planeado para el siguiente año una segunda nave industrial dentro del mismo parque El Sabinal. El directivo mencionó que todavía están instalando maquinaria y continúan recibiendo algunas líneas de transferencia de algunos negocios que su corporativo en Canadá ha adquirido. Tenemos alrededor de mes y medio. De hecho, ahorita estamos con algunas transferencias. Tenemos dos ya en puerta. Bueno, son negocios que adquiere Sumo Canadá. Ellos empiezan con el desarrollo del producto y luego ya no lo mandan. Por semana nos piden alrededor de... un cliente nos puede pedir alrededor de 10 mil piezas por semana mínimo. Prácticamente sería para más líneas de coches, pero haciendo exactamente lo mismo. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Silvia Olvera, elnorte.com. Gracias por ver el video.